Cuando fui a tercero de primaria a enseñarles el cuento y tal, ningún alumno de tercero de primaria sabía lo que era un abuso sexual. Ningún alumno, o les pedía a ver si podían levantar la mano, ningún alumno tuvieron esta conversación en casa con sus padres. Cuando hablábamos de penis o vulva, tenían la risa, todavía la risa ansiosa de hablar de un término que no están acostumbrados. Creo que realmente tenemos un problema en este sentido, porque supuestamente de forma transversal, a mí esto es lo que me da miedo, que de forma transversal se trabaja todo, pero luego no sabes muy bien cómo se trabaja. Si viene un día a almuerzo de escuadra a hacer una charrada de una hora, y con esto ya se da presupuesto y por sentado que se ha trabajado, no sé, cómo prevenir el ciberbullying o del bullying, pues tenemos un problema. No se trabaja de forma puntual, son temas que tienen que ir apareciendo de forma continuada en el día a día.